Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción La memoria de los sentimientos, de Santiago Cruz. Empecemos. La canción habla sobre el proceso de aceptación y superación de una relación pasada que dejó una fuerte huella emocional en el protagonista. A lo largo de la canción, el narrador expresa su deseo de liberarse del peso de los recuerdos y de las emociones que lo atan al pasado. En los primeros versos, el narrador menciona su intención de dejar atrás los recuerdos y las cargas emocionales que lo limitan. Quiere ver su vida como un lienzo en blanco, pero se da cuenta de que es difícil porque alguien dejó una marca significativa en él. La idea de dejar tus manos sobre mí se refiere a cómo la presencia de esa persona en su vida ha tenido un impacto profundo y duradero. Es como si su influencia estuviera grabada en su ser, similar a una huella en cemento fresco. Aunque el tiempo pasa y las circunstancias cambian, esa marca sigue presente, como un monumento que honra la memoria de los sentimientos que compartieron. A medida que avanza la canción, el narrador reconoce que esta presencia es inevitable y que debe hacer las paces con ello para poder seguir adelante. Aunque quiera borrar esos recuerdos, comprende que la experiencia y la conexión compartida con esa persona son parte de quién es ahora. La metáfora de llevar esa presencia como una pieza de su equipaje sugiere que aceptar esa carga emocional es necesario para avanzar en la vida. Al final, el narrador reconoce que no había querido ver la magnitud de la influencia de esa persona en su vida. Aunque no lo haya notado en el momento, ahora reconoce que esta relación dejó una marca profunda en él, como un monumento que conmemora los sentimientos que experimentaron juntos. El narrador acepta que estos recuerdos y sentimientos forman parte de su historia y que, aunque pueden ser dolorosos, también son una parte fundamental de su identidad. En resumen, la canción trata sobre cómo una relación pasada ha dejado una marca profunda en el protagonista, que lucha por aceptar y asimilar estos recuerdos y emociones mientras busca seguir adelante con su vida. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin